La Asociación de Mujeres Peñas Blancas ofrecerá el lunes 25 de septiembre un recital poético en homenaje a dos de los más destacados representantes de la poesía andaluza, los hermanos Antonio y Manuel Machado. Este evento cultural es parte de un proyecto impulsado por la monitora del taller de escritura creativa de este colectivo, Dorinda Fernández. Siempre mi ilusión ha sido fomentar los poetas andaluces, el recuerdo a los poetas andaluces. Y durante toda mi vida he intentado fomentar en mis alumnos y en todos los que están a mi alrededor el placer por la literatura, por la poesía y por la belleza de la palabra hecha, verso, palabra, libro, en fin. El proyecto dio sus primeros pasos con un tributo a Federico García Lorca. Ahora son los hermanos Machado los protagonistas de este recital. Vamos a hacer un homenaje a los hermanos Machado, a Manuel y Antonio, porque a mí, yo pensando, cuando yo estaba estudiando, siempre los profesores de literatura se volcaban mucho en don Antonio Machado, siempre don Antonio Machado, don Antonio Machado. Y don Manuel Machado, ¿qué? Entonces yo he pensado que teníamos que hacer un homenaje a los dos hermanos, viendo sus igualdades y sus diferencias. Serán algunas de las alumnas del taller de teatro que dirige María Miralles quienes pongan voz a los textos de los Machado. En la asociación hay un grupo de mujeres del teatro que dirige María Miralles y un grupo de mujeres que vienen a mi escritura creativa. Y se juntaron y les propusimos hacer esto. Y ellas estuvieron de acuerdo. Y tengo que deciros que durante todo el verano, mis niñas y las niñas de María no han faltado ni un lunes a las ocho de la tarde a los ensayos. La Asociación de Mujeres Peñas Blancas tiene como objetivo principal de su actividad la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. De forma paralela, realiza diferentes talleres formativos entre sus socias. Gracias. Gracias.